este es el Esos Predator Helios 300, veamos eso ahora mismo, pero antes de continuar con la caja abierta, sabes que hace falta que te suscribas ahora mismo a Mirabox en el T, dando el cosito de costado, importante, porque YouTube no te avisa cuando saco videos, dale a la campanita, si cada vez que sacamos un video, ¿por qué? ¿sabes por qué? porque viene más laptops, más tecnología robática y mucho más, si necesitas enterarte de lo último que pasa en el mundo de la tecnología, seguí ahí nomás y dale a la notification bell y comencemos ahora. Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Mi nombre es Darío de MiraboxNT.com, donde vamos a hablar ahora mismo, vamos a abrir la caja esta del Esos Predator Helios 300, vamos ahora a la caja abierta, bueno, entonces como dije, tenemos el Helios 300, es un gaming laptop, ¿qué corre esto? bueno, este tiene Intel, Intel de la 11 generación, estamos hablando del i7, i7-11800H, tiene 8 cores, la velocidad este 4.6 GHz, bastante rápido para gaming laptop, buena caja, en la vuelta esta acá trae, trae la bolsa para cuando, para ponerla, me parece buenísimo que trae, tenemos esto acá, de este lado acá tenemos tornillos y este adaptador que me va a permitir conectar un SSD, un disco duro, de 2.0 GHz, me voy a mostrar ahora, bueno, vamos a continuar con, abriendo, ahora, memoria trae el 6 GHz, de VR4, que corre a 3200 MHz, ok, esto vamos a abrir acá, la tarjeta video trae el GeForce RTX 3060, super bueno, la pantalla corre a una frecuencia super, de 144 GHz, con un, lo que le dicen el refresh rate, o el tiempo de respuesta, es de 3 ms, que super, a la medida del humano, no puede detectar menos de 10, una cosa así, pero bueno, bárbaro, la tapa de potencia, que es bastante pesada, la tapa de potencia, acá tenemos, yo creo que la tapa de potencia pesa como 2 libras de por sí, fácil pesa 2 libras, un ladrillo muy bueno, tenemos ahí, la computadora de por sí pesa 6, 5.5 libras o kilo y pico, recuerden que estamos hablando de una computadora de gaming, disco duro, 512, en M2, ¿no?, en sistema sólido de disco, es M2, y trae para poner 2 M2 y uno de 2.5, eso tiene lo que se llama PCI Express, una la estamos usando para 512, me podemos poner una más, que es lo más seguro que lo que voy a hacer, vamos a poner una memoria más, y eso lo vamos a mostrar en otro video, pero voy a mostrar los detalles, por supuesto acá las instrucciones, no las instrucciones, sino lo que se llama las licencias, Windows 11 instalado, cuando uno mira las instrucciones dice que hay que actualizarlo, pero no, yo pensé que venía con 10, pero no, ya viene con 11, muy buena la caja todo, como ven, y vamos a ver la supercomputadora, para juegos, super gaming, eso bastante potente, por lo que conseguimos en el precio, acá podemos ver, si a esto se prende, no estoy seguro si esto se prende costado, pero acá tenemos el laptop, las pulgadas creo que nos las dije, 15.6, de este costado de acá podemos ver los disipadores, y para poner la corriente, técnicamente ellos dicen que tienen un modelo super buenísimo, el disipador para correrlo cuando uno lo corre, o de clack, bueno, de este lado podemos ver USB, tipo tecnología, la versión, segunda versión a 3.2, eso es 3.2, segunda versión, acá tenemos lo que llaman el killer, o el matador en Wi-Fi 6, para poner acá la conexión fija, acá tenemos para conexión de micrófono, o de, o de para escuchar, de este lado de acá tenemos Thunderbolt, acá tenemos el Thunderbolt, o el tipo C, que permite correr hasta dos, en pantallas de 4K, simultáneamente, más la de acá, tres pantallas, buenísimo, la mejor manera de conectarlo, tenemos otro de 3.2, en USB, tenemos la versión, pero el HMI, para el monitor, y tenemos también DisplayPort, si quieren usar DisplayPort, está buenísimo, de este lado de acá, podemos ver el gruesor, la parte de atrás, la parte de atrás, no es tan fácil, cambiar el disco, yo he visto modelos más fáciles todavía, por eso tenemos que sacar, todos estos tornillos, para ingresar a la memoria, lo vamos a hacer en otro video, vamos a ver, cómo podemos actualizar, está bastante interesante, por eso, tenés que seguir a Mirabax, porque vamos a regresar, y vamos a mostrar eso, por supuesto, vamos inclusive a traer, una reseña completa, qué tal se juega con esto, porque esta es una caja abierta, para que la podamos ver, por la caja esta, por la primera vez, y acá podemos ver el gruesor, y veamos el teclado, el teclado RGB, donde permite iluminar, y te muestro alguna de las cosas, la pantalla bastante fina, podemos ver acá el tamaño, pueden ver acá, pueden ver ahí de costadito, y veamos ahora, como les dije, 144, se van a correr los Game By Zips, super buenísimos, super buenísimos, super buenísimos, 3 milisake, que normalmente, ni se da cuenta, podemos ver acá, el teclado, que se ve muy bueno, tenemos sistema turbo, para activar, como dije, cuando uno lo hace, overclock, acá tenemos los parrantes, importante, DTSX, un super mega sonido, para juegos, la llave especial, que ellos tienen acá, que eso activa, un panel de control, a donde puedes modificar, la computadora, potencia, overclock, correr aplicaciones, y como dijimos, el core, tiene 8 core, i7, hasta Alexa, tiene Alexa, habría que probar eso, tenemos el, era así, como dije, del 360, y acá tengo una de las cosas, que dejan saber, el HDMI here, tiene 2.1, tenemos la, para poner dos, en memory express, para los discos, control de las luces, el teclado, se ve muy bueno, vamos a activarlo, ahora muchas laptops, vienen acá, no son crazy, de prender, acá se prendió turbo, veamos la luz, se prende, dejemos un cachito así, porque tiene, Predator, el Predator, acá podemos ver, que tenemos los micrófonos, y la cámara, pues tenemos que probar todo esto, y acá el loguito, que se prende, esto no se prende, tendría que averiguar, si se prende, o estaría bueno, lástima que parece, que no se prende, y acá podemos ver, el teclado, que cambia de color, podemos modificar el teclado, podemos modificar todo, muy bueno, todo el sistema que tiene, está lindo, pero como les dije, esto es una caja abierta, quería mostrarle, como es, porque por supuesto, en el próximo video, que vamos a hacer, tenemos que probarla, vamos a probarla, vamos a ver, qué tal, vamos a bajar algunos juegos, veamos todo el sistema, todo el control, por supuesto, viene con Windows 11, como les dije, y lo que vamos a hacer, en otro video, es estar a otro disco, entonces, si estás a comprar uno, o querés ver, qué tal trabaja esta, bueno, este es el canal, Mirabox TNT, bueno, con esto, me despido, y una vez más, te hago recordar, que te suscribas, ahora mismo, dale la capa, de notificación, porque créeme, que vienen unos videos, muy buenos, en camino, te veo en la próxima, tchau.